Yo le pregunté, ¿quién tuvo con mujeres? Mirá, cuando era más chica, era muy curiosa y experimentado cosas, así como... Sí, ¿quién no, no? ¿Cómo quién no? Bueno, yo por ahora no, pero ¿vos no? ¿Quién no tiró? Un beso con la amiga, nada, ¿no? Arrancó bien, viste. Un beso o algo así como intimar o... No, no, pero un chape decís vos. ¿Cómo? Un chape. No, no, no. ¿Quién nos provó cosas? Ay, chicos, dale. A ver, los santos, los santos. ¿Vos con esa carita de santa? No, pero yo no estoy con un hombre. Vos con esa carita de santa creo que soy la peor. ¿Anto, vos estuviste con una mujer? Besito. Besos sí, obvio. Chape sí, obvio. Chape sí, obvio. Chape, ¿cómo es chape? Pará, pará. Me estoy tirando de cosas acá. ¿Qué diferencia hay entre un chape? Pará, pará, pará. Ahí está, ahora me gusta. No dejemos pasar bolas. ¿Cómo es esto? Chape sí. Chape sí. Chape, eso sí. Pero pará, ¿qué diferencia hay entre un beso y no seguir un poco más? Claro, claro. No sé, no lo hice por ahora. Pero porque... No, qué sé yo. Pero chape es... No, no. Sofía, vos por ejemplo, ¿la ves chapable, Anto? No, re, re sí. Aparte si ella, tipo, le está disfrutando el beso con la mujer o la chica o la amiga con lo que... ¿Por qué no? Fue hace mucho tiempo igual. De más chica. Sí, yo también. Podría empezar a hacer, ¿no? Experimentar de nuevo. Sí. Era un besito. Escuchá lo que dice. Podría hacer salir juntas, claro. Podría experimentar de nuevo. La verdad, sí. 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 No, claro. Vos que te estás haciendo toda la película. Yo no estoy haciendo ninguna película. Yo soy un tipo comprometido. ¿Con quién? El trabajo. Con el trabajo. No, 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 no. Sí, ya igual ya me la hice varias películas. Bueno, me gustó esto porque le sacamos un título a Anto también. Sí. Chapo con mujer. Chapo con mujer. Una mujer. ¿Eras muy joven, Anto, o no, hace poco? Y con amigas, relajado, nada más. Sí, pero relajado. Yo no me chapo a Juan y a Marta. Pasás un poco de copas y nada más y eso. Salgamos de esto. Capaz que estás en la tarde tomando la merienda y no te da como para venir que te como la cara, viste, a una amiga. Pero por ahí estás un poco de copas así saliendo o algo y nada. Bueno, igual hoy es viernes. Hoy podemos hablar de ciertos temas. Hoy es viernes. ¿Pregunta?